La vocación de soltería o de pareja, porque luego está muy crucificado el decir ay, quieres ser soltera o quieres ser soltero, es feliz así, y empiezan las críticas, ¿no? Es cierto y por eso me gusta compartirlo con mis adolescentes. No quiero que en este momento nos digan si se quieren casar o no, pero sí creo que es importante tenerlo en tu proyecto de vida, porque el tener pareja también es un compromiso de vida. Entonces es muy importante entender que sí, tampoco en esta edad van a decirnos si quieren quedar solteros o no, pero aceptarlo como una vocación también, y la misma sociedad ya lo reconoce, antes estaba muy castigado si era soltero o soltera, ahora no, ahora la sociedad reconoce la soltería como una vocación, y lo mismo sucede cuando decides compartir tu vida con una pareja, hacerlo de manera consciente para vivir la vocación de pareja.